Muy bien, en esta segunda parte vamos a explicar cómo llenar estas columnas en base a las fórmulas que están aquí abajo. Por ejemplo, la primera columna, precios por horas extras, aquí me dice cómo tengo que hacerlo. La columna de sueldo base ya está llena, por lo que nosotros no tenemos que preocuparnos con la fórmula que está aquí, porque ya esta columna está lista. Lo que sí tenemos que preocuparnos es por las columnas que están vacías, que son a partir de esta, precios por horas extras trabajadas. Entonces, dice aquí que el precio por horas extras trabajadas es igual al precio por horas, que es este, multiplicado por 1.4. Entonces, decimos igual el precio por horas por 1.4, enter. Automáticamente procedemos a hacer el cálculo para las demás celdas. Ahora, el total de horas extras trabajadas. Dice aquí que es igual a cantidad de horas extras, cantidad de horas extras trabajadas, por el precio por horas extras trabajadas. Estamos hablando del total de horas extras trabajadas. La cantidad de horas extras trabajadas es igual a la cantidad de horas extras trabajadas por el precio de horas extras trabajadas. Entonces, igual a cantidad de horas extras trabajadas, multiplicado por el precio de horas extras trabajadas, enter. Hacemos el cálculo para las siguientes celdas y listo. El seguro familiar de salud. El seguro familiar de salud dice que es el sueldo base por 3.04%. O sea, el sueldo base por 3.04%. Por lo tanto, decimos, igual el sueldo base multiplicado por el 3.04%, enter. Y automáticamente procedemos a hacer los demás cálculos. AFP, AFP dice aquí que es el sueldo base por 2.87%, es decir, todo esto por 2.87%. Procedemos con la primera. Igual el sueldo base multiplicado por 2.87%, enter. Calculamos lo demás arrastrándolo hacia abajo. El total de descuento. El total de descuento es la sumatoria de estas dos columnas. Por lo tanto, vamos con la primera. Igual el seguro familiar de salud más AFP, enter. Y procedemos a arrastrar todo lo demás. El sueldo neto. El sueldo neto, como vemos aquí, es igual al sueldo base menos el total de descuento. Es decir, igual el sueldo base menos el total de descuento, que es este, enter. Procedemos a calcular la parte restante. Ya al finalizar, el total a pagar, dice aquí, es igual al total de horas extras trabajadas más el sueldo neto. El total de horas extras trabajadas es esto. Entonces, esa columna tenemos que sumarle a el sueldo neto. Esta columna más toda esta columna. Esta que está acá, más esta que está acá. Por lo tanto, procedemos diciendo, igual el primer valor más el segundo valor. Enter. Y calculamos el resto arrastrándola. Es bueno recordar, es bueno recalcar, que si la columna aparece así, con este símbolo que estamos viendo a continuación, eso quiere decir que la columna está muy estrecha. Por lo tanto, debemos proceder en la división que está acá, hacer clic y arrastrarlo a la derecha. Eso va a aumentar el tamaño de la columna. También podemos darle doble clic en la línea divisoria. Doble clic. Y eso también va a aumentar el tamaño de la columna y poner visible su contenido. De esta manera se desarrolla esa práctica. Y concluimos la segunda parte de esta práctica número 2. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!